Hola. Gracias por visitarme. Hoy veremos una página web con la que podemos transformar cualquiera de nuestras imágenes al estilo que deseemos, como por ejemplo, cómic, anime, manga, etc. En realidad, puede ser a cualquier estilo que imaginemos. Lo primero es visitar la página web en cuestión. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. El registro ni lo menciono, porque es como en cualquier otra página, te registras gratis con tu cuenta de correo electrónico y obtendrás 8 créditos gratuitos para realizar 8 conversiones. Si necesitas más, puedes recurrir al típico truco de usar otra cuenta de correo diferente. Si eso no funciona, también puedes utilizar una VPN. Para esto, te recomiendo el navegador Opera, que tiene una totalmente gratis e integrada. Ya puedes hacer clic en Abrir imagen y seleccionar la que desees. Elige un estilo de los que tienes más abajo. O si prefieres cambiar a características de imagen más personalizadas, te recomiendo que uses la función de personalizar para especificar cómo deseas que se vea con detalle. Como soy muy vaga para escribir, usaré un estilo predefinido, el de Zombies, que es mi favorito. Antes de generar, puedes establecer cuántas fotos diferentes quieres que te genere de una vez, pero ten en cuenta que cada foto gasta un crédito de los 8 que tienes. En cuanto le des a generar, la inteligencia artificial comenzará a trabajar con tu foto para transformarla al estilo que has configurado. Ya puedes descargarla. O compartirla. En la sección de edición, hay más funciones, pero algunas son de pago. Como este canal es preferiblemente para funciones gratuitas, paso de esto. Puedes ver todo lo que has creado en Mis Creaciones, justo arriba. Y bueno, si te gustó mucho y quieres gastar tu dinero, estos son los precios. A grandes rasgos, son 2 euros y algo para tener 100 fotos al mes, y 5 euros para 300 y algunas funciones adicionales. No olvides dar, me gusta y comentar. Gracias por ver.